El Ayuntamiento de Aranda de Duero se plantea la posibilidad de seguir la alternativa que ha planteado el consistorio de la capital burgalesa de cobrar a la Diputación Provincial las salidas que se realizan en La Ribera. Como ya les informábamos hace unas semanas, el pasado 31 de diciembre de 2009 finalizaba el convenio de bomberos que mantiene el Ayuntamiento Arandino con la Diputación Provincial. De esta manera, señalaba el concejal de Seguridad Ciudadana de Aranda, Sergio Ortega, durante una comparecencia en la sede del Partido Socialista de la Diputación, en la que también se analizaba la situación de los convenios con los ayuntamientos de Burgos y Miranda, se toma así la negativa a la negociación del convenio con el organismo que preside Vicente Orden Vígara. A mí me parece una idea buena la que ha tenido el Ayuntamiento de Burgos. O sea, el cambiar la ordenanza exclusivamente para fuera del término municipal, poner unos precios equivalentes a lo que cuesta el servicio, yo creo que es algo para plantearse y tratar a la Diputación como él nos trata a nosotros. Como un cliente más. Por lo tanto, yo desde luego voy a valorar y vamos a estudiar desde la onda de duelo la postura del Ayuntamiento de Burgos porque a día de hoy nos parece lo más razonable y lo más lógico que se cambie la ordenanza fuera del término municipal para que esas salidas que tengamos a la provincia, al servicio de la provincia, la Diputación pague los costes que tenga que pagar. Y dirá la Diputación, ¿y por qué a nosotros los costes nos salen más caros que a los ciudadanos, por ejemplo, de Aranda? Pues algo muy obvio y muy lógico. Si el ciudadano de Aranda ha pagado un parque de bomberos que cuesta más de 3 millones de euros con sus impuestos y los ciudadanos de la provincia se benefician de ese parque de bomberos y de esos profesionales, lógicamente el coste tiene que ser mayor que para un ciudadano de Aranda. Por lo tanto, creo que estamos dentro de la lógica. El portavoz del Partido Socialista en la Diputación Provincial de Burgos, José María Jiménez, recordaba que esta institución es la única administración responsable del servicio de bomberos de los municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que significa que debería prestar asistencia a 368 ayuntamientos. También señalaba que llevan años escuchando la promesa de la profesionalización de bomberos, una promesa que recalcaba Jiménez. No ha llegado a buen puerto, a la par que reclamaba seguridad e igualdad para toda la provincia burgalesa. En Aranda y en Burgos no hay convenio con la Diputación, por lo que actualmente, a día de hoy, los ayuntamientos del Alfot de Burgos, los ayuntamientos del Alfot de Aranda, están sin servicio de prevención de incendios, de extinción de incendios, porque esos convenios no existen. Es decir, si mañana hay un incendio en Quintana Dueñas o hay un incendio en Fresnillo de las Dueñas, los ayuntamientos de Aranda y Burgos no tendrían ninguna obligación legal, porque no existe convenio en vigor que permitiese o que obligase a estos parques de bomberos a actuar en estos ayuntamientos. Nosotros exigimos que la Diputación Provincial actúe y que cubra de manera inmediata este servicio a todos estos ayuntamientos que hoy carecen de él. Y además, que lo haga en situación de igualdad y en situación de equidad. Es decir, que establezca criterios comunes en todos los parques de bomberos, en los tres parques de bomberos profesionales, para que nadie pueda sentirse discriminado y para que exista una solución definitiva en el tiempo a este problema. El Parque de Bomberos de Aranda, que continúa necesitando cubrir cinco plazas desde 2005 hasta 2008, ha registrado una media del 20,22% de salidas a pueblos de Sualfoz, que son 39 y que en algunos momentos del año se incrementan hasta 50, teniendo en cuenta las bajas de los parques de Torres Andino y Roa, lo que representa un millón y medio de euros de presupuesto. Más allá de planteamientos políticos, yo creo que hay que dejar bien claro que lo que estamos hablando es de seguridad ciudadana y de seguridad de los ciudadanos de la provincia. Por lo tanto, no estamos jugando con planteamientos económicos de inversión en otros lados, sino estamos hablando de personas humanas, personas humanas que tienen accidentes de tráfico, personas humanas que se les queman sus casas y los montes de nuestra provincia. Por lo tanto, yo creo que el tema es muy, muy, muy serio. Llevamos más de un año reclamando y pidiendo a la Diputación algo muy sencillo, y es diálogo. O sea, no hemos pedido otra cosa más que podernos sentar, poder hablar y poder llegar a un acuerdo de un convenio lógico y razonable para las tres ciudades. Entonces, no nos queda más remedio que pronunciar nuestro malestar por la falta de intención por parte de esta Diputación a la hora de negociar un nuevo convenio.